En esta sección veremos representaciones de funciones. El objetivo será ser capaces de representar relaciones y funciones usando formas concretas, verbales, numéricas, gráficas y algebraicas. Exploremos vocabulario. Tenemos que traducir de inglés a álgebra. ¿Cómo vamos a escribir lo que vemos en palabras? Empecemos con la palabra domain que significa X. Cada elemento en el domain significa simplemente X. Rango es la Y y significa también cada elemento en el rango. One half significa la mitad de cada elemento en el domain que sería X. Entonces, pudiéramos poner una mitad de X de esta manera. Un número es cualquier variable o letra del alfabeto. N, X, Y, etc. So on. Puedes escoger cualquiera. Twice a number, or a number double, significa dos por. Número, en este caso representa una letra porque no lo están especificando. Entonces, puede ser dos por N, dos por X, dos por G, etc. So on and so forth. So on and so forth significa así sucesivamente. Un tercio de un número. One third significa un tercio de un número cualquiera. Escojamos a la N en este caso. Y aquí vamos a explicar para recordar nuevamente qué pasa cuando utilizamos las palabras more than, added to, less than y subtracted from. So, seven more than H, or seven added to H. Cualquiera de estas dos cambia el orden de la primera parte y la segunda parte de la oración. Igual que less than o subtracted from. Hacen un reverso a lo que te están diciendo. Si lo tienes que cambiar a G menos siete. En este caso, siete menos G se escribe exactamente como lo oyes. Este es facilito. Pero volviendo aquí a esta parte. More than, added to, less than y subtracted from cambian. No se pone en este caso la primera parte que es siete. Venga aquí que siete es la segunda parte, ¿verdad? En este caso aquí, al principio, antes de ser traducido, la H está de segunda. Bueno, cuando vayas a traducirlo a la parte algebraica, no puedes poner la H de segunda igual. Tienes que hacer el reverso y cambiar. La H va de primera y el siete de final. More than y added to significa más. Less than y subtracted from significa menos. Observemos nuevamente que siete, que le quitas a G, o siete, que le restas a G, cambia el orden de los términos. Less than and subtracted from, less than, subtracted from cambian el orden de los términos. El siete y el G, siete y G cambian a la hora de ponerlos ordenadamente en forma numérica. Porque el than y el from deben recordarte que se hace un reverso en los términos. Sin embargo, el subtracted by no cambia a los términos de lugar. La G sigue siendo primera y el siete sigue siendo segundo con el signo de resta en el medio. Esto es muy importante recordarlo porque puede ser confuso. Less than and subtracted from cambia el orden. Fíjense que el siete está primero en la expresión verbal, siete, y después el G, y aquí igual siete, y después el G cambia el orden. Primero sería el G y después el siete con el signo de menos en el medio. Pero cuando ustedes vean subtracted by, no cambien el orden de los términos en la expresión. G sigue siendo primero y siete después. Siete menos G se escribe exactamente en el orden en que está puesto verbalmente. No hay que cambiar ni tiene reverso porque menos no hace el reverso a la oración. Same is equal es lo mismo que el signo del igual. El square of a number es el cuadrado de un número. Si no te dan el número, entonces es una letra que puedes escoger y sería cualquier letra, n en este caso, al poder de dos. Veamos algunos otros ejemplos. Completemos esta tabla traduciendo de inglés a álgebra o de álgebra a inglés. Tres menos que o que le quitas a elemento del domain. Mucho cuidado con less than. Se escribe primero x y después se escribe menos tres. Se hace un reverso. Tres que le quitas a cada elemento en el domain. Cada elemento en el range es igual a... Ok, veamos que es igual a significa simplemente el signo del igual. Cada elemento de range en el range es y. Uno que le quitas a la mitad de cada elemento en el domain. Acá hay una combinación de y y x. Primero y que te indica que es igual a algo. Y tenemos que tener mucho cuidado como vamos a escribir la segunda parte. Uno que le quitas a la mitad de cada elemento en el domain. Recordemos que y representa range. Y es igual a... Es igual a significa el signo del igual. Ya aquí se presenta una ecuación porque tiene el signo del igual. Ponemos de primero mitad de x y de último ponemos el menos uno. Bueno, mitad de x y de último ponemos el menos uno porque tiene el less than que significa que va en la segunda parte hacia el final. Eso realmente significa uno que le quitas a la mitad de x. Cada elemento en el range es igual a uno que le quitas a la mitad del x. Ok, no hay que confundirse. En este caso no cambia porque aquí no usa less than. Dice y es lo mismo que... Eso significa igual... Un medio de un número x menos uno. Ven que aquí no hay reverso porque no está utilizando la palabra less than, sino minus one. Y ese no necesita cambiar nada. Y es lo mismo que un medio de x menos uno. Tan simple como eso. En el próximo ejercicio nos dan la parte algebraica y nosotros tenemos que tratar de ponerla verbalmente o en palabras. Entonces vemos que aquí está y es igual a... Eso es tan simple como y es. Tenemos 2x, eso es un producto, eso se puede decir twice x, se puede decir two times x, se puede decir two times the element of the main. Se puede decir de muchas maneras. Pero vamos a escoger una manera diferente de hacerla. Vamos primero a poner el más 5. Entonces 5 que se le añade a... Eso es más. 5 que se le añade a twice a number in the domain. Perfecto. Se puede escribir de esa manera también. Why is five more than twice a number in the domain? Three more than... Oh, oh. Vamos a organizar esto. 3 que le añades a... ¿A quién le añade? Bueno, al cuadrado de un número. The square of a number. El cuadrado de un número. Entonces vamos a organizarlo de esta manera para después hacer el reverso a la hora de escribirlo en su finalidad. N al cuadrado iría primero más 3. Le hacemos el reverso. Es como escribirlo al revés. En el último ejemplo tenemos y... Bueno, tenemos una tablita para empezar. Y dice, y es 4 sustraído de... 4 que le quitas a... Sustracted from, que le quitas a... ¿A quién? A la mitad, half, de cada elemento en el domain. Eso todo es x. Entonces sería y es igual a la mitad de x menos 4. Esta tablita es bien interesante porque en la tablita ya tenemos todos los valores de x. ¿Los ven? Tenemos que x puede ser 2, 4, 6, 8 o 10. Si cambiamos la x por cada uno de esos valores nos va a dar la y. Vamos a encontrar la y que corresponde con cada número. Vamos a empezar con el 2, un medio de 2 menos 4. Multiplicamos, hacemos esto con la calculadora y nos da... Cuando nosotros ponemos esto en la calculadora nos da que el resultado es negativo 3 y eso es lo que va en la parte y. Cuando x es 2, y es negativo 3. Seguimos así sucesivamente, poniendo, cambiando los números por la x. Pero hay una parte muy fácil de hacerlo con la calculadora. Se puede poner la ecuación con y equal one half of x minus 4 mitad de x menos 4. Se le hace un second graph y ahí nos sale la lista del domain, la lista del range. Y con eso podemos verificar si los números están correctos. O simplemente poner los numeritos que nos están faltando. En este caso nos faltan las y. Y vamos poniendo 1 por 1. 4 va con el negativo 2. Ahí se ve claramente el 6 va con el negativo 1. 8 va con el 0. Y vemos que el 10 va con el 1. Fácil hacerlo con la calculadora. Vamos a traducir otros gráficos con tablitas de álgebra. Por ejemplo, miren el número 1. Consideremos el gráfico de esta función. Vemos que esto es un plano de coordenadas con dos líneas principales que está atravesado por un gráfico. Esas líneas que están arriba de los planos se llaman gráficos. Con puntos donde se encuentran en la intersección de una línea horizontal y otra vertical. Vemos que en el B está representado por una tabla. Esto es una forma tabular de presentar lo mismo que está hecho en el gráfico. Podemos ponerle nombre a la línea y y ubicamos el primer punto. El primer punto está en el negativo 4 con positivo 1. Bueno, ese es el número que nos falta, el negativo 4. Miren que el y tiene negativo 1. Veamos el segundo punto. Vamos a ponerle nombre también a la línea X. No se olviden de ponerle nombre a la línea X principal. El punto 2 está en negativo 2 con 0. El punto 3 está localizado en el 0 con 1 positivo. El punto número 4 está en el 2,2. Y el último puntito que tenemos ahí está localizado en el positivo 4 con positivo 3. De esta manera llenamos nuestra tabla. Y en la letra C dice que debemos escoger la ecuación correcta que indica que es igual a los valores de la tabla y los valores del gráfico. Bueno, podemos utilizar la calculadora de nuevo y ponemos nuestra ecuación haciendo Y equal 2X minus 1. Vamos a chequear esa primero a ver si nos concuerda con la tabla. Ponemos 2X menos 1, second graph, second graph, para que nos salgan nuestras dos listas de domain y range. Y vamos a chequear, vamos a buscar si hay un negativo 4. Vamos hacia arriba. ¿Negativo 4 está con el negativo 1? No, está con un negativo 9. Ya podemos descartar la letra A. No es la respuesta correcta. Vemos que no concuerdan los numeritos de la tabla. Podemos también darle a un zoom y al número 6 para poder ver la línea que se forma con esa ecuación que hemos hecho ahí. No luce como el gráfico que tenemos en la A, en la letra A de la pregunta. Entonces descartamos completamente la letra A. Si siguiéramos hacia abajo, nos diéramos cuenta que la D es la propia, es la respuesta correcta. Y vamos a verlo de esta manera. Vamos a poner la ecuación 1 medio de X más 1, second graph, y vemos la lista de domain y range. Vamos a ver si es cierto. El negativo 4 está con el negativo 1 correctamente. Negativo 2 con 0 lo vemos ahí. 0 con 1, 2 con 2, y finalmente el 4 con el 3. Podemos confirmar también haciéndole un zoom y número 6, comparando el gráfico que aparece en la calculadora, que se parece muchísimo al gráfico que tenemos en el papel. De esa manera podemos corroborar que esa es la respuesta correcta. Vamos a escribir una lista de pares de ordenadas usando el gráfico y la tabla anteriormente. Ok, la que usamos previamente. ¿Cómo ponemos, cómo organizamos estos X y Y, estos como pares de ordenada? Bueno, simplemente poniéndolos como sus parejitas, en paréntesis, en grupo. Negativo 4 con negativo 1, y así sucesivamente hasta el final. So on and so forth, así sucesivamente. Cerramos con una llave para indicar que esto es un grupo de un ejercicio. Y de esa manera podemos, cada vez que nos indiquen hacer una lista, lo hacemos de esa manera. Vamos a tratar de escribir ahora una traducción verbal de la función de. Y es... Podemos escribir primero el 1. 1 más que, 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 half, mitad, of a number. X, tan sencillo como eso. Como resumen comparemos las diferentes representaciones de funciones Ya vimos que tenemos representaciones verbales, algebraicas, gráficas, de tabla y de pares de ordenada Espero que estudien, practiquen, hagan su tarea Nos vemos en clase, bye bye